Mi corazón Se revuelca la alegría por sentir El calor de tu sola cercanía Despabila a mis sueños para que se vuelvan Acomodar a la par de tu sonrisa Sé que podemos arrancar de raíces de dolor Que no deja respirar Y tu luz Que revienta la maldad Hoy nos vuelve a iluminar Para hacernos arrancar Con tu bastón pareciera que se va cayendo El cascarón que envolvía mi mirada Sabes volar sin necesidad de nada externo Llévame allá Donde está tu serenata Hoy podemos arrancar Para nunca más parar Y hacer que todo sea eterno Y yo soy parte de tu corazón Descendiendo sobre mí Para hacer que todo sea completo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!